Me robaste mi cariño, me llevaste mi alegría Me trataste como niña, mi madre me lo advertía Y ahora tú me desconocerás, que le dirás lo que a mí Y me voy a volver loca, cuando tengo que sufrir Eres lo mismo que ir visto, que ir de lado a lado Eres muñeco de juego, cuando tienes que llorar Eres lo mismo que ir visto, que ir de lado a lado Eres muñeco de juego, cuando tienes que llorar Eres muñeco de juego, cuando tienes que llorar Eres muñeco de juego, cuando tienes que llorar Rodeada por tu brazo Pero llegará la hora Que te apuse tu pecado Malvirtiendo tu persona Si el mundo te da de lado Eres lo mismo que el viento que el helado a lo mal Eres un nieto de juego Cuanto tienes que llorar Eres lo mismo que el viento que el helado a lo mal Eres un nieto de juego Cuanto tienes que llorar Eres lo mismo que el viento que el helado a lo mal Eres un nieto de juego Cuanto tienes que llorar